En este nuevo vídeo vamos a ver un montón de cosas, por ejemplo esto, este es un USB, expulsar o esta es la unidad de forma segura. Si tenemos algún dispositivo, algún archivo que hemos eliminado, recordad que se queda en la papelera y ocupa el lugar en el USB, aunque le quitéis, o sea que expulsar y eliminar los archivos, no es como en Windows. Bien, este puede ocurrir una cosa, al intentar cerrarle os va a salir un programita, y dice no se puede cerrar porque hay uno que se llama Beca, no sé qué, que está en ejecución, pulsamos en él y le cerramos, si no, por mucho que le demos cerrar o cancelar no nos va a dejar, tenemos que pulsar dentro de la ventana que sale, en la aplicación, botón derecho, finalizar. Ese es un archivo que va aquí, y la verdad que meto un montón de elementos y un montón de archivos, son unas librerías que hay que eliminar, crea una carpeta que me parece que se llama Cozo o algo así, a ver si la veo por aquí, vamos que lo voy a quitar, por si a alguien le pasa que sepa que es eso, son unas librerías, bueno aquí igual no lo creo, y además te lo crea en todos los elementos que pongas, que metas, vamos a ver si la tiene aquí. Esta carpeta, crea esta carpeta en todas las unidades, no me convence ni mucho esa historia, bueno, y a lo que íbamos ahora. A ver, aquí en este caso vamos a ver, veamos por donde íbamos, venimos por aquí. Bien, esto es para los usuarios que van un poco muchas veces a lo loco, y a todo le dan que sí. Hay ciertas páginas que la verdad son peligrosas y en cuanto entras a ellas y ya te la han liado, pueden tener hasta ejecutables. Bueno, esta por ejemplo, y vamos a ver cómo cerramos esas ventanitas, generalmente lo preparan las ventanitas, incluso los jueguecillos que suelen aquí, de muchos tipos. Bueno, imaginaros, aquí yo pulso en cualquiera de estos, y un ejemplo de cómo se cierra. Esta como vemos aquí, esta no nos deja para atrás ni para adelante nada, esta en sí mismo no tiene problemas, porque, bueno, vamos a ver, porque en realidad la podemos cerrar nosotros directamente desde la ventana, entonces no tendríamos problemas. Bueno, esta en sí mismo no tendría problemas. Bien, en este caso hay otras ventanas que son, vamos a ver luego otros ejemplos, que son, que te sale una ventana e intenta, si no la quieres cerrar, pum pum, bajaba para abajo y no la puedes cerrar. Pues es muy fácil, en realidad. Lo vamos a ver en un ejemplo que vamos a ver ahí. Bien, en ese caso lo que haríamos sería, por ejemplo, vamos a ver si es esta, no, es esta. Bien, esta pero es con movimiento. En este caso, esta no nos deja cerrarla. Bueno, las otras en realidad tendrían un texto más aquí, lo recortamos desde ahí y esta. Y esta que aparentemente no podemos quitar nada, dice, bueno, esta o la edad cerrar, imaginaros que da problemas. O la edad cerrar o nada, pues muy simple. Hacemos esto. Y se cerró. Y ya está, ya podemos entrar. Con los peligros que entraña. Si vemos que tenemos dudas y vemos que puede ser peligrosa, lo que tenemos que hacer es esto. Es limpiar historial reciente. Esto está muy bien prepararlo, pero luego lo haremos. Bueno, esta paginita ya está. Hemos visto que salía eso, muy fácil de quitar. Y en el ejemplo que os he puesto antes, una ventana que se llaman ventanas flotantes, que no son emergentes, sino flotantes. Lo que se hace es lo siguiente. Imaginaros que está aquí la flotante. Por mucho que queramos, no podemos. Vamos aquí. Hacemos esto. Vamos hasta la siguiente raya. Pulsamos intro. Y ya la ventana flotante se va. Desaparece. O sea que en realidad ni la tenemos que cerrar ni nada por el estilo. Porque a veces lo que es cerrar, no es cerrar. Bueno, con esto, esto ya estaría. Lo vemos. Hemos visto este ejemplo de cómo se cambiaría simplemente quitando esto. Volviendo atrás, las ventanas flotantes. Y un ejemplo que hemos visto aquí. Otra. Y aquí hay otra. Esta. Vamos a ver. Esta en realidad me da a mí que no es que tenga mucho problema. Pero, suele salir esto. Si hemos preparado, claro, el navegador. Y te informo de esto. Sacarme de aquí. En realidad lo que te dice es que el certificado calcó. Esto quiere decir que igual no lo hayan renovado y la página en sí misma no tiene problema. Pero por si acaso es poco de fiar. ¿Qué haría yo en estos casos? Cuando en esta página tengo realmente interés en entrar. No es de fiar. Queda claro que no es de fiar. No debemos añadir excepción para poder entrar. Y lo que deberíamos hacer en un caso como este. Esta no creo que tenga problemas en sí mismo. Lo que haría yo sería simplemente entrar con un IBCD y entrar. No pasaría nada. No hay problema. Una vez que cierra se acabó todo. Eso sí, no entraría a ningún sitio poniendo contraseñas. Ni nada por el estilo. Bueno, pues esto más o menos soluciona también. Bueno, en caso de dudas, como lo que hemos dicho antes, haríamos esto. Podemos hacer esto, limpiar todo esto. Ya no queda nada. No puedes ni volver para atrás ni nada. En esta que hemos visto antes, ahora veremos que no podemos ya volver atrás ni nada. Antes podíamos volver para adelante o para atrás. Nada. No queda nada. No queda nada, por lo tanto, no podemos entrar. Veámoslo. Esto es por hacer un poquito de propaganda a Burgos. 2016, capital de la cultura. Capital europea de la cultura. Como pone, compártelo, pues lo compartimos. La verdad que Burgos está muy bien. Y este es el museo que han creado. Está muy bien. Bueno, pues vemos que aquí, ahora nos dejaría volver para atrás. Vamos a ver el ejemplo. Con esto nos libraríamos de muchas cosas, ¿eh? Vamos a verlo. Como va a desaparecer esto y no podemos volver para atrás. Esto, por decirlo de alguna manera, rompemos cadenas. No del todo, pero sí bastantes. Bueno, y con esto, pues vemos que ya no podemos volver para atrás. Este es un programita que está muy bien. Como vemos, que está quitado. Tiene distintas opciones para ver cómo está preparada la página. Y cómo, en realidad, cómo está preparada la página. Este autoinforma de todo. Para ver si puedes ver cosas raras. Va a poder desactivar, activar cuando quieras. Bueno. Esto, en realidad, lo minimizamos. Bueno, pues Burgos, capital europea. Está. Ya hemos visto cómo ver todos los casos que se nos dan para cerrar esas páginas raras. No os fieis nunca. Y eso. Y ahora, ¿cómo? Yo lo tengo puesto en un vídeo. En Windows sería desde aquí. Y en Ubuntu desde aquí, en Preferencias. Y esto es muy fácil. General. Ponerla donde quieres que descargue. Donde, si quieres que te lo pregunte. Y sobre todo, esto. Privacidad. Configuración por defecto. Yo tengo marcados todos estos para que no me dejen nada las contraseñas ni nada por el estilo. Porque si tenemos, si utilizamos esta obstracción, recordad, historial, no lo deja todo. Entonces, al reiniciar tendríamos muchos problemas, sobre todo en Windows. Así que yo lo tengo marcado. Y eso. Y qué más aquí. Seguridad. Contraseñas guardadas. Antes en Windows tenía un montón, pero falsas puestas. Digo, si alguna vez pillan, se van a volver locos tratando de ejecutarla. Bueno, aquí. Si tienes contraseñas y las guardas, te saldrían aquí. Y una forma de quitarla sería desde aquí. También. O marcando lo que hemos visto antes. Además de esto, las contraseñas que salgan aquí, mostrar contraseñas y te diría la clave que tienes puesta. No es muy recomendable. Con los tiempos que corren, pero bueno. Y aquí donde hemos visto, como veis, yo lo tengo quitado. A veces, sin querer, te pregunta aquí arriba. ¿Deseas guardar la contraseña? Pulsas que sí y ya la has liado. Y ya la tienes guardada. Más que nada, en plan de privacidad también. Bueno, con esto ya lo damos por terminado. Bueno, seguimos. Este es el canal de Trollware. Ha subido hace pocos días este vídeo. Tututu. Está muy bien. Y, pues, otros canales. Una que ha vuelto. Hola, Hacker. Esperemos que siga. Dentro de unos días subirá un vídeo. También. Y es un estupendo canal. Hay que apoyar los canales de las mujeres. Este es otro canal de una mujer. Ya sé quién es, pero bueno. Y está muy bien. Tiene un vídeo que es una joya. Este vídeo es que está muy, muy bien. A todo el mundo le gusta. Que es un lino cero. Y por último, este canal que esperemos que... Vinyl Toy no se vaya. Porque la verdad que tiene un buen canal. Y es una buena chica. La verdad que pone mucho interés en lo que hace. Pasamos a los momentos y esperemos que mejoren. La verdad que es un canal que merece la pena. Quería borrarle. Espero que la hayamos convencido de que no le borre. Porque merece la pena conservar un canal como el suyo. Bueno. Otra cuestión que ya quería decir aquí. Ya que estamos aquí. Cuando vayamos al correo. Y abrimos un correo desde internet. Si por ejemplo abrimos y de repente vamos a abrir otro. Y nos vuelve a pedir la contraseña. Más vale que limpiéis todos los datos. Porque os la están liando. Pero bien. O sea, si os ocurre eso. Que abrí un correo. Y de repente os vuelve a pedir que pongáis vuestra contraseña. Pensad mal y acertaréis. Hay mucho Lamer por ahí. Que está utilizando programas de terceros de mala manera. Bueno. Y aquí otra cosilla ya he puesto. Esto está virtualizado. Me he puesto actualizado esta versión que es la 9.10. Y al actualizarlo me dice esto. ¿Qué hay que hacer aquí? Aquí hay que decirle que no. Porque te puede quedar mal. Esto normalmente es por instalar paquetes ajenos. Decimos que no. Y. Hacemos esto. Cerramos aquí. Y nos vamos aquí. Estamos con malíusculas. Aquí lo que hacemos. Es lo siguiente. Recargar. Y aquí no vais a tener ningún problema. Porque aquí sí que están todos los paquetes. Parece ser que los de Ubuntu lo quieren quitar. Grave error. Porque como empiezan a quitar las cosas importantes. Habrá. Que cambiarse de sistema. Como. Lo quiten. No lo puedes poner. Hay cosillas que en Ubuntu ya empiezan a. Cosillas raras. Bueno. Una vez que esté esto. Simplemente. Marcamos todas las actualizaciones. Marcar. Aplicar. Y no vais a tener problemas. ¿Ves? Bien. Como veis. No creo que falte mucho. Seguirá desde el punto donde se quedó. Y veis como continúa. No hay problema. Así. Así funciona perfectamente. Bueno. Y con este. Vídeo. Pues damos por finalizado. Por lo menos hoy. Hasta el próximo que haga. Bueno. Sin más. Hasta la próxima. Y saludos a todos los amigos. Esto me preguntó un usuario. ¿Cómo se hacía? Ya veremos. Ya le enseñaré. Cómo se hace. En realidad sería. Así los pasos que hizo uno. Un tutorial. En el punto está. Simplemente indicarlo. Yo lo convertiría a vídeo. Lo hace a texto. Pero el creador fue él. Ha sido él no yo. O sea. Será él no yo. Bueno. Y ya está la próxima. Bien. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.